En los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada me despiertan con sus campanillas y con sus guitarras me hacen llorar y empiezo a cantar y al oírme todos los pajarillos que están en las ramas se echan a volar y al oírme todos los pajarillos que están en las ramas se echan a volar